hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática seguramente ya echaban en falta las ofertas que solemos hacer periódicamente de los amigos de x fan para comprar licencias de windows y office muy baratas pero ya tenemos una promoción nueva tras la promoción de del mes pasado de primavera pues tenemos una venta flash que tienen las licencias de windows y office más baratas que nunca ya saben licencias muy baratas de por vida y totalmente legales entonces les voy a explicar ahora cómo pueden hacer la compra y cómo luego pueden instalarlas de una manera muy sencilla para actualizar sus windows o sus office vamos a ver bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues vamos a ver un poco como qué opciones nos está ofreciendo los amigos de x fan por ejemplo aquí vemos que nos está ofreciendo de las licencias de office tenemos una de office 2021 pro a 25 euros si compramos por lotes pues tendríamos 2 x 40 o sea que nos ahorraríamos hay un dinero 3 x 57 y así sucesivamente tenemos opciones también de windows 10 y windows 11 como es un windows 10 actualizable a windows 11 lo tenemos por 7 con 25 y luego tenemos por ejemplo si no nos queremos complicar en actualizar etcétera pues windows 11 lo tendríamos por 10 con 25 más barato que nunca el windows 11 pro podemos comprar también dos más de una licencia y nos saldría más barato y también tenemos los bundles que podríamos comprar pues por ejemplo un windows 11 y un office 2021 por 31 euros y similares para ahorrar también un poco para acceder a esta página y estas ofertas en la descripción del vídeo van a tener esto mismo que yo les enseño aquí como ven aquí tienen enlaces a la página general y tienen enlaces a la oferta de windows 10 y a la de windows 11 también a los bundles y al office 2021 bien vamos a hacer una prueba de comprar una o hacer una como compraríamos una podemos acceder o por la propia página o por estos enlaces y por ejemplo yo quiero comprar un windows 11 pues le pincho en el enlace y como ven ya me lleva directamente están los los descuentos ya incluidos ya nos pone 10 con 25 por igual si ustedes han comprado alguna vez pues sabrán que antes teníamos una serie de códigos de descuentos ya no existe directamente ya nos saca todas las opciones para nosotros comprarlo directamente bien que haría añadir al carrito bueno si quiero más de uno lo pondría y luego ver carrito si la página no les le sale en inglés o lo que sea pues le dan botón derecho traducir y ya está y si no le sale la moneda en euro o ustedes pagan en dólares pues lo cambian cambiar aquí el idioma lo que quieran bien le dicen tramitar pedido y en tramitar pedido van a tener dos opciones que es bueno podrían poner aquí una dirección de correo electrónico nos podemos crear una cuenta si queremos con eso que ganamos pues que ahí nos van a llegar todas las notificaciones de todo lo que hemos comprado y estarían almacenadas todas las licencias tendría que rellenar los datos para el método de pago etcétera y luego lo que tendríamos que hacer es que podemos pagar por tarjeta de crédito ya pone visa o mastercard y esta opción que pone cdc points pain es nueva si entran por ella tienen que haber rellenado todo van a poder pagar con paypal entonces esa también sería una opción buena busca la opción que quieran y finalmente le dan place order y lo tendrían hecho les van a llegar tres correos uno diciéndoles dándole las gracias por el pedido otro donde suele venir la factura oa veces es todo en el mismo y finalmente otro donde les venga el código si por lo que sea el código no les llega en una hora miren en la carpeta de spam y si no es así tienen la opción de buscarse toda la opción del soporte que lo tienen aquí arriba pueden enviar aquí un correo electrónico y no tendrían más problema pues entrar y simplemente pues poner que oye no me ha llegado mi código y están los 24 días perdón a las 24 horas del día el servicio técnico entonces no tendrían más problema bien y ahora vamos a dar la prueba por ejemplo de comprar un office 2021 pero pueden usar este enlace o pueden usar también el enlace general que hemos visto antes que teníamos la página entonces si yo quiero comprar un windows office 2021 pro pues lo único que tendría que darle aquí es a comprar y como ven me lleva de la misma manera bajo para abajo le digo añadir al carrito y el proceso sería el mismo y como ven pues ya me sale y me sale ya directamente con el descuento o sea en este caso serían 25 euros le da le podríamos dar aquí otra vez a tramitar pedido y ahora en un momento pues ya lo mismo que antes rellenar los datos si sean necesarios si quiero pagar por con tarjeta de crédito o si quiero pagar con esta opción que luego me permite usar paypal y creo que por lo que me han comentado van a poner otros métodos de pago lo mismo que les he dicho antes el código la clave suele llegar prácticamente automática sino como mucho podría tardar hasta una hora vigila en su carpeta de spam por si acaso y si no pues pónganse en contacto con el soporte de keys fan bien y ahora lo que vamos a hacer ya es pues les voy a explicar en esta segunda parte del vídeo cómo instalar las licencias de windows 10 windows 11 y de office voy a hacer de office 2021 pero todos los office serían similar bien si lo que quieren es instalar la licencia que han comprado en keys fan en office es muy sencillo inicia voy por inicio abro por ejemplo word me sirve cualquiera de ellos sea word excel lo va a hacer para todos voy aquí a cuenta y en cuenta si no lo tiene activo aquí les pondrá que no está activado yo como ya tengo la licencia activada pero aún así irían aquí donde pone cambiar clave de producto pega la licencia que les ha venido les dan a aceptar y sin más hará la comprobación por internet eso no tarda nada tarda segundos y tendrían el office activado bien si tenemos ya el windows 10 instalado como hemos leído tiene que ser no es una clave para actualizar o sea que sólo la podríamos usar si es un windows 10 profesional limpio como les he dicho les dejo en la descripción del vídeo cómo instalar un windows 10 de cero o cómo actualizar desde un windows 7 tengo varios vídeos bien lo que tendría que hacer es que voy a acceder por el menú de configuración del pc poseer actualización y seguridad y aquí en activación cambiar la clave del producto aquí pegarían la clave y la tendrían activo en nada en un en un momento entonces yo voy a pegar la clave y ahora verán que me sale el mensaje de que está activada sin problema y ahí estaría como ven pues ya nos ha activado nuestra clave y ya no tendríamos ningún problema de que nos diga que el windows está sin activar de funciones que que no estén disponibles por ese motivo etcétera bien y después de ver cómo activar cuando tenemos el windows instalado o cambiar la clave cuando tenemos el windows instalado vamos a ver rápidamente en qué punto tendríamos que meter esta clave si la instalación es una instalación limpia una instalación nueva entonces ahí van a ver cómo le salen una serie de pantallas que vamos aceptando y como ven en esta en concreto nos pide ahí que peguemos o en este caso escribamos la clave y simplemente luego le daríamos siguiente y él ya tendría la clave aceptada de todas maneras cuando tengamos internet pues se la comprobará para ver si es válida bien y si luego querrían actualizar a windows 11 ya con la licencia que han instalado en los dos casos anteriores pues es sencillo de todas maneras yo les dejo la descripción del vídeo un enlace de cómo hacer toda la instalación básicamente lo que haríamos la manera más rápida es ir a esta página de microsoft y aquí tendríamos el asistente de instalación de windows 11 le diríamos descargar ahora y seguiríamos todos los pasos y como la licencia es actualizable de 10 del windows 10 al windows 11 pues no tendríamos problema y después de un proceso que como les digo si no quieren ver completo lo tiene la descripción del vídeo pues tendríamos nuestro windows 11 bien y si no tienen licencia de windows 11 o mejor dicho se han comprado la licencia de windows 11 y la tienen que instalar ya tenemos el windows 11 instal en los dos instalados pero sin licencia pues es muy sencillo van a ir por inicio van a ir a configuración y vamos a buscar aquí tenemos la opción de sistema y vamos a ir aquí a donde pone acerca de bien aquí en acerca de vamos a buscar la opción aquí en la parte de abajo pone clave de producto y activación y aquí donde pone cambiar clave de producto o si no está instalada les pondrá instalar clave de producto darían aquí y aquí pegan la clave de producto y lo tendrían hecho no tendría más problemas según de en siguiente activar tendrían la licencia perfectamente activada y ahora a continuación pues vamos a ver cómo poner la clave en una instalación que estamos haciendo de windows 11 windows 11 siempre les va a dejar instalarlo aunque sea sin licencia lo que pasa que luego habrá unos días para activar bien y el para instalar en una instalación de windows 11 la clave pues como ven yo ya he arrancado mi ordenador pues con lo que yo tenga una imagen de windows un disco un pendrive lo que sea y este sería el paso aquí yo es donde yo pondría la clave y una vez puesta la clave pues seguiría la instalación y ya evitaría ese paso y no tendría que activarlo después bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo